En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo su Hijo, el Resucitado, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos El Rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos Otros afirmaban, es Elías y otros, es un profeta como los antiguos Pero Herodes al oír esto decía, este hombre es Juan a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado Herodes en efecto había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe Con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba Sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía Cuando lo oía quedaba preplejo, pero lo escuchaba con gusto Un día se presentó la ocasión favorable Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los nobles de Galilea Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados Que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey e hizo este pedido Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan El guardia fue a la cárcel y cortó la cabeza Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron El martirio de Juan el Bautista que hoy día volvemos a escuchar Nos da un signo preclaro de la fidelidad que llega hasta el final Y que será recompensada con una digna sepultura Cuando sus propios discípulos busquen el cuerpo para poder enterrarlo Pero lo que de fondo trasunta este evangelio de hoy, tomado de San Marcos Es la conciencia culposa de Herodes Que en el tiempo sigue sintiendo remordimientos Por haberse dejado llevar por la lujuria Por una petición mezquina y egoísta De una mujer que encuentra en el baile de su hija Que ha conquistado el corazón del rey Un espacio privilegiado para hacer desaparecer al Bautista A quien tanto odio y resentimiento le tiene Es la infamia de los días Que seduce por medio de su hija, también llamada así, al rey Egodes La que termina en este crimen horrendo Quisiéramos pedir que nosotros nunca Nos dejemos llevar por tal grado de desenfreno Hasta el punto que nuestras pasiones nos dominen Y cometamos males abominables Pidamos que el Espíritu Santo nos regale el discernimiento necesario Para saber enfrentar todas esas cosas Que nadie dice que no son tentaciones Pero a la manera de Jesús Por eso nos enseñó a orar diciendo No permitas que caigamos en tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Y más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Y por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo